He muerto y he resucitado Con mis cenizas un arco he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristeza y de pena Lo he pensado Y hoy sin duda Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no percibo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Al son de acorde Aún no he inventado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado Y te habré ayudado Y te habré ayudado